Este es un breve informativo de Noticias 12. Con 619 votos a favor del Parlamento Europeo, aprobó este jueves una nueva resolución sobre Nicaragua, en la que demandan incluir las medidas contra el presidente Daniel Ortega. La Alcaldía de Managua presenta propuesta para la tercera modificación al presupuesto municipal, en la que se pretenden incorporar más de 21 millones de córdobas. Feministas brindan balance sobre la situación de las mujeres en Nicaragua. El Consejo Nacional de Universidades asegura que la pandemia del COVID-19 aceleró la transformación digital en el 2021, por la que se declaró a la UNAM Managua como la universidad digital. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.